¿Cómo debe ser ese mundo perfecto, perfecto? En el que reinas y eres el centro Yo no sé fingir tan bien como lo haces tú No quiero vivir con esa actitud Bailarás sin mí, ya no seré el raro En tu cuento soy el malo No hace falta complicarlo Es mejor así Ya se acabó Si no te gusta me gusto yo Ya terminó Se acabó ser lo que no soy Todo lo que pienses no hace falta soltarlo Soltarlo Pero te envenenas si tienes que callarlo ¿Quién te dijo a ti? Que tienes toda la verdad ¿Quién te dijo a ti? Y todos pueden ver Que no hay más que falsedad Ya se acabó Si no te gusta me gusto yo Ya terminó Se acabó hacer lo que no soy Ya se acabó Si no te gusta me gusto yo Ya terminó Se acabó hacer lo que no soy Lo que no soy Bailarás sin mirar, no seré el raro En tu cuento soy el malo No hace falta complicarlo Es mejor así